Hola a todos nuestros amigos de Te lo cuento ya, me encuentro con Nelson Guardo, uno de los jurados en el concurso de la Universidad del Norte que está realizando para todas las personas que se encuentran en el proceso de admisión. Él va a ser uno de los jurados que va a estar evaluando a los colegios participantes. Nelson, ¿qué es lo que se llama? Bueno, nos sentimos buenos, se escuchan la bulla, la gente, la barra, los colegios ya están súper animados porque fue unas horas, fue muy instante para empezar la competencia de los colegios vivos con toda la cara a llevarse de primer partido. Coméntanos, bueno, ¿te encuentras lograda? Pero anteriormente me fuiste en RCN, participando en el reality show, mi familia baila, ¿cuál es buena experiencia? Bueno, la experiencia como tal en el programa Mi Familia Baila Mejor dentro del canal RCN fue una experiencia increíble porque aparte estar con tu familia, hacíamos lo que nos gustaba, entonces desde el primer momento que nosotros llegamos al reality, nos pusimos en la tarea de disfrutarlo todo, de conocer la gente, de conocer los productores, los jurados, la contamos súper increíble, aparte escribimos el tercer cuento en todo el proceso, como tal, del programa y nada, nos hicimos muy felices de representar a Barranquilla porque lo mejor de todo fue que la dimos todas, entregamos el corazón, mucha gente nos quiere y eso es lo importante, es lo que tienes que decirle a todos los participantes del día de hoy para ganar tu teguera en primer lugar. Bueno, yo sé que todos los colegios están dispuestos a llevarnos de primer puesto, pero obviamente hay uno que gana, lo único que les recomiendo es que se gocen todos.